Las cajas de compensación CONFAMA y CONFENALCO se unieron y estuvieron en el parque de Ciudad Bolívar desarrollando la estrategia denominada Conectados por el Empleo. Estuvimos con ellos para conocer más sobre estas jornadas. En este caso, CONFENALCO Antioquia se unió CONFAMA en esta alianza para llevar, en este caso al municipio de Ciudad Bolívar, las oportunidades laborales que se tiene el empresariado del municipio. Realizamos este evento con el propósito de que la comunidad de Ciudad Bolívar se apropie de las ofertas laborales que hay en el territorio, pero adicional de ese portafolio de servicios que ofrecen las dos cajas de compensación. Realizando el proceso de registro de hojas de vida, postulación a vacantes, mentorías y también la inscripción a cursos para las personas que nos estuvieron acompañando. Esto se da enmarcado en la celebración de los 10 años del mecanismo de protección al cesante y uno de los beneficios que más genera interés es el subsidio al desempleo. Los asesores nos dieron información relacionada con este apoyo económico. Las personas que estén desempleadas, que hayan cotizado mínimo un año, es decir, 365 días en los últimos tres años, de manera continua o discontinua, pueden acceder al subsidio al desempleo. Son cuatro meses, se les dan dos salarios mínimos, se les dividen en esos meses los pagos, se les pagan durante seis meses salud, pensión y aporte a cesantías, para que lo tengan ahí muy en cuenta. Desde el tema del subsidio al desempleo, tenemos una cobertura y es, personas que hayan estado afiliadas a caja de compensación con fama, pueden aplicar a este subsidio al desempleo. ¿Qué beneficios tienen en este momento? Pago de salud y pensión sobre un salario mínimo durante seis meses. También tienen un pago o una ayuda económica, que es por un valor total de 1.740.000 pesos, pero lo dividimos en cuatro pagos. 57 personas asistieron a esta jornada y accedieron de una u otra forma a los servicios de las cajas de compensación. Además, para quienes no pudieron estar presentes, también dejan las siguientes opciones de contacto. Confenalco Antioquia tiene un punto de servicio de agencia de empleo y de caja en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, acá en el municipio de Ciudad Bolívar. Nuestra compañera Estrita Borda está dispuesta a hacer esa orientación a todos los servicios que ofrecemos para que las personas que no alcanzaron a estar en la jornada, pues, conozcan cuáles fueron nuestras ofertas, qué tenemos desde la caja, subsidios al desempleo, temas de créditos, viajes, subsidios de vivienda, entre otros. Nos pueden buscar en redes sociales como Empleo con Fama o también pueden copiar en internet Servicio de Empleo con Fama para que puedan realizar ese proceso de registro de su hoja de vida y también aplicar a las vacantes laborales. Recordamos a los interesados que en los sitios web de Confenalco y de Confama encuentran permanentemente acceso a la plataforma del servicio de empleo, donde después de hacer un registro y postulación se está más cerca de conseguir un buen trabajo, siempre y cuando se mantenga la hoja de vida correctamente actualizada.